lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de mayo esther capítulo 8 decreto de azuero a favor de los judíos el mismo día el rey azuero dio a la reina esther la casa de amán enemigo de los judíos y mardoqueo vino delante del rey porque esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de amán y lo dio a mardoqueo y esther puso a mardoqueo sobre la casa de amán volvió luego esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de amán a gagueo y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a esther el cetro de oro y esther se levantó y se puso en pie delante del rey y le dijo si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de amán hijo de amedata a gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo cómo podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey azuero a la reina esther y a mardoqueo al judío he aquí yo he dado a esther la casa de amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que si van a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó mardoqueo a los judíos a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la india hasta etiopía 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en susa capital del reino y salió mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos esther capítulo 9 los judíos destruyen a sus enemigos en el mes duodécimo que es el mes de adar a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias los sátrapas capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de mardoqueo había caído sobre ellos pues mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron en sus a capital del rey no mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres mataron entonces a parsandata dalfón aspata porata adalía aridata parmasta arisai aridai y baisata 10 hijos de amán hijo de hamedata enemigo de los judíos pero no tocaron sus bienes el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en susa residencia real y dijo el rey a la reina esther en susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de amán que habrán hecho en las otras provincias del rey cuál pues es tu petición y te será concedida o qué más es tu demanda y será hecha y respondió esther si place al rey concédase también mañana a los judíos en susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de amán y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en susa y colgaron a los 10 hijos de amán y los judíos que estaban en susa se juntaron también el 14 del mes de adar y mataron en susa a 300 hombres pero no tocaron sus bienes la fiesta de purín en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil pero no tocaron sus bienes esto fue el día 13 del mes de adar y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día del banquete y de alegría pero los judíos que estaban en susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino y escribió mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey azuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen día de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió mardoqueo porque amán hijo de jamedata agagueo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos más cuando esther vino a la presencia del rey él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo llamaron a estos días purín por el nombre pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento los judíos establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades que estos días de purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina esther hija de abiahil y mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a purín y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de purín en sus tiempos señalados según les había ordenado mardoqueo el judío y la reina esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de esther confirmó estas celebraciones acerca de purín y esto fue registrado en un libro esther capítulo 10 grandeza de mardoqueo el rey azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de media y de persia porque mardoqueo el judío fue el segundo después del rey azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje para todo su linaje y Gracias por ver el video.